¡Hola chicos! con Rebeca y con Iván Jorge, Rebeca y Iván y yo ¡Nos vamos a la excursión! Bueno, aquí me encuentro, hemos cogido un bus hasta la ciudad, en verdad muy cortito y nos ha costado 2 dólares y mirad, tenemos aquí un bar con figuras la verdad es que no sé lo que interpretará pero es super gracioso porque además está puesto un sonido como de bar, como de gente ahí hablando y bebiendo ¡Mira Jorge! ¡Mira qué es esto! ¡Mirad qué pasada! Toda esta montaña arriba está llena de niebla y justo aquí veis que cae una cascada impresionante hasta abajo del todo es brutal ver el agua estas maravillas de la naturaleza nos han contado ahora una cosa increíble y es que cuando no hay cruceros en la ciudad solamente hay un restaurante abierto y no hay médicos, solamente hay una enfermera entonces cuando tú te pones malo que tienes que ir al hospital te tienes que ir en avión increíble como para tener una emergencia no tengo batería mirad ahora me encuentro aquí en el primer cartel de Alaska que te dice Welcome to Alaska porque esa parte de allá es Canadá y esta parte de aquí es Alaska entonces es el primer cartel como el que da la bienvenida a Alaska Podéis flipar con la estampa de este lugar no se ve nada, está totalmente en blanco y eso lo hace muy especial la verdad es que merece la pena venir a estos lugares y poder vivir estos momentos de esta experiencia Bueno nos encontramos ahora en el cementerio de Skyway no se si es el único cementerio que hay pero desde luego es un cementerio bastante curioso está todo lleno de pinos es un bosque y aquí pues te vas encontrando tumbas ¿no? por aquí tenemos dos y luego tenemos aquí una muy curiosa que hay como una piedra de oro como una roca de oro mirad que pasada mirad wow vale nos acaban de decir que hay tres cementerios hay uno en la ciudad hay otro por aquí y el tercero pues no se donde está la verdad es que sin duda es un lugar con mucha paz por aquí tenemos como una especie de lago en la otra parte que nos acaba de decir el guía que por aquí hay una cascada en mitad y es que podéis alucinar o sea mirad como es el camino a Rebeca se le acaba de caer la cámara o sea imaginad como es el camino que la verdad es que no es nada cómodo ¿no? aquí no puedes ir con pues no sé una persona mayor como que aquí se puede tropezar y chicos hasta aquí el día de hoy la verdad es que aún nos quedan horas nos quedan unas cuantas horas aquí en Skagway antes de subir al barco pero ya estamos en la ciudad y mirad es que esto parece como un parque temático no hay nada más ¿qué es esto? es una calle bueno supongo que hay más por allá pero son calles así muy raras no hay líneas no se sabe por donde circulan los coches no es un poco raro pero bueno chicos me ha gustado mucho Skagway la verdad es que el tour que hemos contratado era como paralelo al tren ¿no? hay un tren aquí súper famoso y este autobús hacia la misma ruta pero con paradas en el tren se vive mucho la naturaleza según escucharlo pero no hace paradas y no puedes pues hacer marketing y hacerte fotos y demás así que bueno hasta aquí este vlog de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chau 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 chau